Música Hola buenas noches les habla su amigo ElectroMan El día de hoy veremos como hacer un oscilador Colpits en diseño práctico Aquí tenemos el circuito Como podemos ver tenemos la resistencia R1 y R2 que son configuración divisor de voltaje Entre la unión de estas dos va conectada a la base de un transistor Este transistor es de propósito general NPN Puede ser un 2N3904, un 2N2222 Que son usualmente encapsulados T092 y son de propósito general Tenemos aquí un capacitor electrolítico conectado a la base del transistor y a tierra Que sirve para acoplamiento de la señal Aquí tenemos la resistencia R3 que va en el emisor y la tierra Se llama resistencia de emisor Tenemos aquí lo que es el principio fundamental del oscilador Es un circuito tanque, está compuesto por una bobina L1 y dos capacitores Dos C2 y C3 Estos capacitores, el diseño Colpits siempre lleva una derivación entre los dos capacitores Recordemos C de capacitor, eso quiere decir que lleva un devanado entre los dos capacitores Los diseños de Colpits siempre llevan este tipo de devanados Y bueno aquí va el capacitor de retroalimentación C4 Que va conectado a el emisor del transistor Ahora los componentes son los siguientes Resistencia de 18 kOhms La R1 Resistencia 2 de 4.7 kOhms Abreviado como 4k7 Resistencia 3 de 100 ohms Capacitor 1 de 10 microfaradios Este es el electrolítico Capacitor 2 y capacitor 3 son los que conforman el circuito tanque Usualmente el capacitor 2 siempre debe ser mayor que el capacitor 3 Por ley general, por regla Usualmente aquí podemos poner un valor propuesto o calculado de 33 nanofaradios y 10 nanofaradios Tenemos el capacitor C4 Que va conectado al emisor del transistor de 47 nanofaradios Y el capacitor C5 de 100 nanofaradios Aquí podemos ver el pinout de un capacitor electrolítico Usualmente siempre cuando tienen una línea por acá Una marca Esto quiere decir que ese es el lado negativo del capacitor En un momento les presentaremos los componentes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.